Hola, hoy vamos a hacer unas lentejas. Los ingredientes son aceite, pimentón dulce, agua, cebolla, tomate, zanahoria, ajo, patata, sal, chorizo y por supuesto lenteja. Bueno, como veis hemos cortado la zanahoria en cuadraditos, la patata en cuadraditos pequeñitos, el ajo lo hemos dejado entero, la cebolla la hemos partido por la mitad y el tomate también lo hemos partido por la mitad. Ahora en una cazuela le hemos echado aceite. Vamos a echar todos los ingredientes que ya están limpitos. Vamos a echar la zanahoria, el ajo, el tomate, la cebolla, la patata. Vamos a echar el chorizo, las lentejas que ya las hemos lavado. Le vamos a echar agua hasta cubrirla. Ahí, que cubran bien. Le vamos a echar sal, sin tirarla. Le echamos sal. Y ahora le vamos a echar el pimentón. Al gusto. Vamos a dejarlo a fuego lento. En la vitrocerámica yo lo he puesto en el 4. Y la vamos a dejar así hasta que todo esté tiernecito. Aproximadamente unos 15-20 minutos. Bueno, pues como veis las lentejas ya están hechas después de unos 20 minutos a fuego lento. Ahora lo que vamos a hacer, que vamos a coger el tomate y la cebollita. Y la vamos a pasar por la batidora. Cuando la hayamos pasado, pues la vamos a echar aquí. Es para intensificar el sabor de las lentejas. Después de haber triturado el tomate y la cebolla, se lo vamos a agregar a las lentejitas. Lo vamos a remover todo con cuidado para no espachurrar las lentejas. Y con el fuego, que ya ha quedado calentito, vamos a dejarla unos 5 minutos más. Después de haber dejado 5 minutos reposar las lentejas, esta es la pinta que tienen. Están buenísimas, espero que os gusten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!